Aquí está Café Latino, una grabación de lunga duración para bailar y para gozar y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino ¡Suscríbete!